Muy buenas a todos. Como ya habéis podido ver en el título, esta es una explicación y el motivo por el cual no he estado subiendo vídeo últimamente a YouTube. Para el que se esté preguntando si es acerca de la nueva política de YouTube, realmente no tiene nada que ver con eso. Creo que YouTube está haciendo un gran trabajo al realmente limitar a los creadores y a que no haya tanto spam en la plataforma. Creo que se está haciendo muy bien. Aparte de eso, no dejar monetizar a gente que realmente sube un vídeo que se me acopia o cosas que puedan empeorar la plataforma en ese sentido. Eso obviamente afecta a los creadores con canales pequeños, pero seamos realistas. Si no tenías más de 100.000 vistas en un vídeo, realmente no ibas a cobrar relativamente bien. Con lo cual, esfuérzate un poco más simplemente y haz tu vídeo mejor, sigue subiendo contenido y mejora para poder llegar a ese nivel, a llegar a los 1.000 suscriptores y a las 4.000 horas que piden de visualizaciones. Y básicamente es eso. A mí realmente no me ha hundido, sino simplemente me ha motivado más para seguir haciendo más contenido y para seguir estando con vosotros. Porque realmente es de eso lo que se trata. Esto es una comunidad en la cual estamos todos y puedes interactuar con mucha gente. Así que esto es cool. Así que trabaja más fuerte si es que estás jodido por ello. Así que bueno, el primer motivo por el cual no he estado subiendo vídeo es porque estuve de viaje en Tenerife. La verdad que fue un viaje increíble. Me lo pasé genial. Conocí muchísima gente. Al principio empecé blogueando yo mismo, en plan con la cámara. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en tal sitio y bueno, ahora voy a ir a no sé dónde. Realmente no conozco ese lugar. Voy con el mapa y demás. Iba blogueando por la calle y luego como que fui conociendo gente y dejé de bloguear. Con lo cual, tengo un contenido un poco extraño. Tengo que intentar juntar todo lo que tengo. Tengo cosas con el dron, con la cámara grande, con la Sony, con la Canon pequeñita, con la GoPro. O sea, tengo tanta mierda que creo que voy a tener que mezclarla en un solo vídeo. Con voz en off probablemente. Pero bueno, para los que veáis lo gracioso que era que yo cogía la cámara y me ponía a bloggar. Bueno, os voy a poner un cachito de esto ahora mismo. Buenos días a todos. Hoy es un día más. Ayer tuve que cortar el vlog porque entre el GPS y que está bastante canchado los vuelos, tuve que dejarlo ahí. Ahora estoy un poco resguardado por las rocas porque estoy en una playa que está al lado de donde estoy, en el hostal donde estoy, que está justo aquí arriba. Y esta es la playa en la que está justo, justo debajo del hostal. Mirad que vistas. Y desde luego empezar el día así no tiene precio. ¡Qué puta pasada! Tengo que admitir que el agua no está caliente, pero tampoco está muy fría. Es decir, está bastante bien. Hay un muy buen clima aquí. Como veis, se ve bastante desértico, ¿verdad? Se ve como... es volcánico realmente. Y ya os digo, la playa me recuerda bastante, bastante a Chile. Pero bueno, hay partes en el norte en las que es mucho más verde. Ya me lo han dicho, en el parte sur es todo bastante desértico. Y luego en la parte del norte es bastante más verde. Unas playas diferentes, así que nada, voy a ir a una parte del norte a ver qué tal la diferencia. Bien, una vez programado ya el GPS, he puesto el iPhone, además he conectado al Bluetooth que tengo mi música, que es lo que más me gusta realmente conducir con tu música porque no quieres escuchar mierdas. No quieres escuchar mierdas de la radio, típicas, asquerosas, tipo 40 principales, Europa FM. No soy fan de esa mierda, sinceramente. Así que al principio pensé que iba a ser así todo el vídeo, pero me di cuenta de que al final estaba quedando con más gente y obviamente no voy a estar grabando a todo el mundo. Era un poco rollo. Tenía puesta la cámara en el coche, me estaba grabando a mí. Los demás se podían ver afectados. No quería que tampoco se sintieran incómodos mientras estuve blogueando. Era como, guau, mierda. Sí, cosas que pasan cuando vas solo y conoces gente, obviamente. ¿Qué puedes hacer? A ver, estuve allí desde el día 20 hasta el 27, estuve una semanita increíble. Lo recomiendo totalmente, es una isla que no es para nada cara y realmente tiene un clima que es básicamente el mismo todo el año. 25 grados, con lo cual aquí hacía frío y fui para allí. Habían días que estaba tumbado en la playa o hacía excursiones en la montaña con un clima increíble. Totalmente recomendado, de verdad. Si podéis ir, irte a Tenerife porque es un sitio encantador. Me ha sorprendido gratamente, así que desde luego que voy a volver a Tenerife. El segundo motivo por el cual no he subido vídeo es porque tengo un grupo de música y hemos sacado nuevos singles. Entre ellos hemos tenido que sacar fotos, hemos tenido que sacar vídeos. Yo mismo he tenido que preparar un teaser para poder sacar el single. Con lo cual estoy muy, muy guiado. Para los que no lo sepáis, tengo un grupo de música, ¿vale? Toco la guitarra eléctrica, toco en un grupo de música indie. Y os voy a dejar aquí en el link de la descripción del single que hemos sacado nuevo. Y bueno, básicamente es eso. Estamos con temas de promo y movidas, moviéndolo un poquillo. Os dejaré también la página de Facebook e Instagram para que podáis echarle un vistazo. Si es que estáis interesados o tenéis curiosidad por la música. Y el tercer motivo y más importante de todos, por el cual realmente estoy haciendo vídeo. Y bien, os presento a Kodak. ¿Qué os parece, mi hermano? Hola. Una amiga mía me avisó de que tenían una camada por allí de gatitos que obviamente no los querían. No sé por qué no castran a la gata si no quieren que tengan más gatitos, pobrecillos. Así que decidí adoptar esta pequeñeja de aquí. Y la verdad que ha sido muy complicado, está siendo muy complicado cuidar de ella. Porque obviamente es muy, muy pequeñita y la lía muchísimo. De hecho, me ha estado cagando por debajo del sofá, por debajo de la cama, por todos lados. Así que obviamente estoy como un padre detrás de ella, en plan, no hagas esto, no hagas lo otro, caga aquí. Pero la verdad que es un amor, mirad lo guapa que es. Mirad lo guapa que es. Hola, sí, que es muy guapa. Así que nada, este es Kodak, va a ser mi nuevo amor. Le voy a dar muchísimo, muchísimo cariño. Pero obviamente se requiere muchísimo tiempo también de estar cuidándola por eso mismo. Realmente todo esto ha sido como una excusa para poder presentaros a Kodak. Es mi nuevo amor, estoy súper enamorado de ella. Simplemente contaros de que tengo un montón de ideas para subir de vídeos. Tengo ya los borradores hechos. Lo que necesito es un poco de tiempo, por favor. Simplemente, un poquito más. Y eso, simplemente quería parecer para deciros que estoy aquí, que no me he ido, que voy a seguir subiendo vídeos. Lo que pasa es que se me ha juntado todo de golpe y va a ser un poquito más complicado. Intentar resalgar más tiempo, desde luego, porque me encanta esta plataforma y quiero seguir en contacto con vosotros. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.